hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentras recuerda que sé richard y estoy aquí para hacer lo que la lectura bonus para ellos y ellos el signo de geminis cariño cómo estás cariño espero que estés muy bien vale punteros como siempre por eso que te entrego lectura bonus continuamente porque me están apoyando entonces tengo que hacer esto vale suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita notificaciones porque es muy importante mi querido geminis muy bien geminis recuerda que es una lectura bonus general antes de esto quiero saludar a anny rodríguez del signo geminis anny rodríguez del signo geminis muy bien cariño todos los viernes jueves y domingo a partir de las 10 y media de la noche horario de españa hacemos lo que es un super chat muchas veces cuando yo cuelgo los vídeos los primeros minutos tardan a aparecer lo que es el audio reinicia lo solamente pasa con los móviles con los celulares empezamos vamos a ver qué nos quieren decir los guías para vosotros con mucha fe cariño vamos a ver geminis 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 que dios universo me ayude por favor para geminis que dios y el universo me ayude por favor para geminis a entregar lo que es su mensaje está y ahora el oráculo vale con mucha fe con mucha fe mi corralillo que digo yo vamos a ver los ángeles me dicen caballero de agua emotivo romántico entusiástica entusiastic entusiasta perdón entusiasta contemplativo enamorarse o pedir el matrimonio necesidad de empoderar bien tus emociones una invitación a un evento social y aquí yo veo mi querido geminis que posiblemente muchos de vosotros me dice richard me gustaría participar a muchos eventos sociales o a lo mejor de repente tú tienes propuesta de salir de casa pero sin embargo prefieres estar en casita con tus hijos con tu familia o simplemente me dice richard en estos momentos no tengo ganas vale porque te digo también de que a lo mejor de repente tú no tienes ganas porque me dicen necesidad de ponderar bien tus emociones mucho de vosotros siento que hay un desequilibrio lo que es en la parte emocional puede ser que muchos de ustedes no quieren ver la belleza de la vida cariño o tú tienes propuestas pero no no lo aprovechas geminis siento que al contrario siento que te centras mucho en tus problemas pero vamos a ver qué nos dicen las cartas y qué te puedo aconsejar el otro punto mi querido geminis a veces extraña de repente los momentos vividos con la familia o muchos de vosotros de repente me dice richard cuando eran pequeños cuando eran niños cuando eran niñas vale si tú tienes hijos mayores como que tú eras supongamos su todo su mundo pero sin embargo ahora que tú de repente tienes lo que es una edad pues simplemente se olvidan de ti siento esto vale porque mira esta carta te gustaría de repente volver a retroceder atrás a veces sientes que todo lo que te está viviendo es un sueño vamos a vincularlo en cualquier aspecto puede ser lo que es en el amor en la economía en la familia o que simplemente tú geminis en este momento necesita la protección de alguien tú puedes tener la edad que tú tengas cariño pero necesita la protección de alguien porque no dicen necesidad de empoderar bien tus emociones te voy a dar signo de una vez a ver mi querido geminis vamos a ver vamos a ver gemini geminis signo vale que nos dicen me sale un geminis que me están diciendo está lidiando con un gemini cariño o tú tienes el poder de esta situación sorpresas y regalos para vosotros me sale un cáncer me sale capricornio me sale tauro y cierras con un leo muy bien te enseño las cartitas voy a sacar de una vez iniciales vamos a ver cariño con mucha fe mi querido geminis cariño que está pasando contigo estás un poco distraído distraída siento esto la letra n la letra jota la letra y la letra f cariño de fea y de feo tu ex la letra g de gata y de gato techero muy bien vamos a ver qué nos dicen las energías para ustedes pero sobre todo mi querido geminis trata de reactivar toda tu buena vibra vale porque siento como que como que te encierras en tu mundo como que no quieres salir de casa o a lo mejor me dice richard no tengo fuerza puede ser que estás un poquito delicada de salud o delicado pero vamos a ver qué nos dicen las energías con mucha fe muy bien geminis has pasado por algún tipo de discusión o de problema o de lío vale el otro punto yo lo que estoy viendo es como si hubieran tres pirámides puede ser que muchos de vosotros tienen yo que sea su cargo dos hijos tú seas la pirámide principal o simplemente cariño nos hablan también de tu fuerza porque justo en esa pirámide veo lo que es un crucifijo pero hay algo que estoy visualizando ahora que me sorprende mucho cariño mucho siento que es como si las pirámides estuvieran lo que es en el desierto vale en egipto pero de la nada geminis y es muy sorprendente se levanta lo que es una ola como un tsunami se levanta cariño del suelo y empieza a cubrir estas pirámides posiblemente mi querido geminis muchos de vosotros sienten que ya no pueden más con esta situación muchos de vosotros mi querido geminis como veo lo que es un crucifijo o tú estás pidiendo ayuda a dios o a lo mejor cariño quieres tirar la toalla mi querido geminis tienes que levantar los ánimos vale a mí lo que me ha sorprendido te soy sincero es ver esa imagen que se levantan unas olas y cubren las pirámides cariño tú eres un pilar muy importante si tú tiras la toalla tengo por seguro que la estructura tu familia tu entorno se viene abajo se viene abajo vale siento ser muy frío muy directo con esto pero es lo que veo vamos a continuar por otra parte mi querido geminis yo lo que estoy viendo que en medio de la oscuridad también se levanta como una virgen si posiblemente vosotros creen mucho lo que es en una virgen esa virgen tiene como una varita y esa virgen es como si abriera lo que es un camino yo te veo a ti lo que es en una barca o en una barça te veo veo que estaba de repente en un tormento muchos problemas muchos líos pero esa virgen abre un camino para ti entonces nos están diciendo geminis que se va a ver se va a abrir una oportunidad para vosotros vale vamos a continuar siento que muchos de vosotros también posiblemente van a estar lo que es en juicios o trámites legales o quieres hacer de repente algún tipo de documento me están diciendo veo muchas escaleras veo que a lo mejor de repente tú estás esperando la llegada de alguien o tú de repente has hecho un viaje también puede ser este punto vale estoy viendo mi querido geminis también muchos coches muchos carros a lo mejor de repente en algún momento tú haces viajes y asomas tu rostro tu cara en la ventana y ves como los paisajes ves como a lo mejor de repente la ciudad la multitud y te entra mucho recuerdo muchas ideas te entra como un poco de nostalgia cariño hay mi querido geminis mira geminis sabes qué está pasando contigo cariño yo lo que puedo ver aquí en primer lugar siento que tú estás perdiendo la fe siento que a lo mejor me dice richard no confío ya ni en las lecturas ni en dios ni en el universo como que te sientes un poco fracasar recuerda que yo he visto tres pirámides recuerda esa ola que salía del suelo que empezaba a inundar todo pero había una cruz y la cruz no representan tu fe a dios o tú te aferras a la vida geminis o tú te aferras a tu lucha o simplemente cariño pues no veremos lo que es en la otra vida siento decirte esto pero tú tienes que recuperar tu poder geminis mira geminis te voy a poner como ejemplo supongamos tú estás lo que es en la sabana tú estás en la selva y tú de repente eres vamos a suponer una presa una presa al decirte lo que es una presa puede ser de repente un cervatillo puede ser de repente yo que sé un búfalo una cebra etcétera etcétera un jabalí tú eres en ese momento el papel de presa vale richard pero porque me pones esto escucha el mensaje y entonces estás en un lugar donde hay leones muchos leones vale vale cariño si tú eres una presa los leones a quienes van a atacar primero richard a mí porque soy una presa no los leones siempre van a buscar prácticamente a la presa que es más débil más débil para que para ahorrarse energía y también para ahorrarse que se causen daño entonces cariño pero richard como los leones pueden percibir que yo soy débil los leones pueden percibir tu debilidad en este caso tú eres una presa tú eres una persona que en estos momentos posiblemente tienes inseguridades tienes dudas las personas de tu entorno mi querido géminis son los leones y los leones perciben cuando tú te sientes débil entonces qué hacen que van a hacer cariño estos leones estas personas de tu entorno te van a atacar te van a atacar cariño van a querer de repente destruirte porque te notan débil te notan sin ánimos te notan sin fe por eso pero cuando tú recuperas tu fe cuando tú te empoderas cariño cuando tú confías en ti los leones simplemente van a pasar de largo porque no quieren desperdiciar energía porque saben que no van a poder contigo entonces en estos momentos géminis muchos de vosotros están en papel de presa no de leones no de leones si tú no cambias esto cariño pues simplemente el mundo entero te va a atacar el mundo entero va a bloquear tu vida porque así es la naturaleza cariño así es sé que es injusto sé que a lo mejor me dirá richard esto no es justo porque yo me porto bien con los demás pero eso no le interesa al resto cariño yo no digo que tú hagas daño yo digo que tú recuperes tu poder que tú recuperes tu fe porque siempre cariños siempre vas a continuar como la víctima y no queremos que tú seas la víctima el ser humano puede percibir la debilidad de los demás y como el ser humano a veces es egoísta y es malo y es mala se aprovecha de este poder a igual que los leones a diferencia que los leones lo hacen para comer cariño pero el ser humano lo hace por placer y por maldad vale ese es un ejemplo que te puedo dar mi querido géminis recupera tu poder ellos perciben cuando tú estás débil ellos perciben cuando tú quieres tirar la toalla y esto también pasa lo que es en la salud porque crees que muchas veces personas que están con un nivel espiritual alto te recomiendan de que tú desconectes de que tú te vayas a un lugar tranquilo porque crees que muchas personas que tienen problemas muchas personas que a lo mejor no son felices en la relación en la familia termina teniendo un cáncer una enfermedad terminal porque estás contaminando tu cuerpo géminis y el cuerpo también necesita una limpieza espiritual el cuerpo también necesita descansar y cómo puedes hacer esto descansando pues simplemente liberándote de las cosas negativas que están en tu entorno creo que te vengo repitiendo esto cariño y tú no quieres ver la luz que hago contigo géminis qué hago contigo si yo quiero que tú recuperes tu poder richard yo sufro porque ese amor no me corresponde cuando te va a corresponder esa persona cuando tú te empoderes cuando tú recuperes tu poder el ser humano géminis se refugia en personas seguras en personas con carácter a eso se refugia un cariño hay mucha inseguridad en el mundo hay demasiado y hay personas que simplemente se aprovechan de esas inseguridades no digo que tú seas así tú quieres recuperar a una persona recupera tu poder y no lo hagas por ellos hazlo por ti cariño no quieres recuperar una persona que no te aporta nada bueno nada positivo en tu vida recupera tu poder sé que me estará diciendo richard solamente quiero saber de mi ex me da igual me da igual sufrir pues entonces cariño no te quejes pues entonces aguanta los cuernos aguarta aguanta las infidelidades sigue sufriendo y sigue llorando como una magdalena cuando tengas 50 60 70 años te vas a arrepentir de esto porque estás desperdiciando el regalo más preciado que es la vida estás desperdiciando géminis sufre por tus hijos que están enfermos sufre por tus padres que se van pero no por un amor que simplemente no te corresponde no por una persona o un familiar que no te ayuda no cariño porque si no estás haciendo el papel de tonto o de tonta muy bien como dar signos vamos a ver a ver mi querido géminis sabe por qué te digo porque te he dicho todo esto porque yo he visto pirámides y las pirámides son sólidos es piedra maciza cariño pero salió unas olas unas olas que cubrían la pirámide entonces tú te estás cubriendo por la parte negativa vamos a ver signos a ver cariño por dios capricornio géminis ya te he dado no signos vale me he liado capricornio y géminis por algo será cariño me va a salir lo mismo voy a sacar lo que es el tarot de la new no vamos a editar para no romper la conexión cariño no vamos a editar vale vamos a ver qué nos dicen el tarot de la new mi querido géminis vamos a ser transparente vamos a ser claro lo que tenga que salir que salga la carta de la reina de pentáculos siento que muchos de vosotros posiblemente es como si tu mundo tu casa tu hogar sea de oscuridad tu vida de oscuridad pero lo tú lo haces géminis tú lo haces porque si tú te das cuenta la carta de la reina de pentáculos tiene lo que es una llave dorada tienes un vestido hermoso pero pero que lamentablemente no juega con la oscuridad si a lo mejor de repente tu mundo fuera de luz tú brillarías pero todo depende de ti vamos a ver el hilo de la vida está vinculado con la familia tus problemas o con tu pareja para muchos de ustedes vale para muchos de vosotros de repente me dice richard me gustaría que cambien me gustaría te gustaría a ti que cambien y tenemos aquí lo que es la carta de la reina de pentáculos pero veo que es una lucha muy muy tóxico por llamarlo así vale es una lucha todavía que hace falta un recorrido hace falta un camino cariño porque yo veo de que tú lloras lágrimas de sangre no es cuestión que te salga sangre de los ojos simplemente que el dolor que te causa ese grupo de personas es tan fuerte tan fuerte que te tumba en la cama que te pones triste que te pones infeliz porque lloras lágrimas de sangre y lo estás haciendo cariño por personas muy cercanas a ti puede ser tu pareja puede ser hijo puede ser familia la carta del juicio me dice deja de estar sufriendo ya deja de estar lamentándote y empieza tu nueva vida tu nuevo comienzo la carta de la reina de pentáculos también representa lo que es a la madre muerte cariño a la madre muerte yo lo voy a tomar uno dos mensajes géminis o tú simplemente empiezas a ver la luz y pasas de de depresa a cazador o simplemente cariño la madre muerte va a rondar tu vida te lo digo vale y no es porque a ti te toque de partir de este plano terrenal es porque tú prácticamente te estás dando a vencer porque tú prácticamente te echas lo que es al abandono entonces géminis tienes que recuperar tu poder recuerda esa imagen de esa virgen que yo le he representado con la carta del 6 de espadas la carta del 6 de espadas hay una familia que está montado está dentro de un pequeño bote y empieza a remar en la oscuridad y al fondo se ve luz y al fondo hay aguas tranquilas entonces tú estás remando pero no encuentras el camino no encuentras la luz no encuentras cómo solucionar ese problema cualquier problema que te esté acechando amor economía tu vida da igual tu familia no encuentras en estos momentos pero hay una virgen que te abre el camino entonces que nos quieren decir esto si tú crees en una virgen si tú crees en un santo en un ser de luz automáticamente mi querido géminis ponle una velita y en esa velita cuando tú lo pongas pide con humildad pide con humildad mi querido géminis que te haga ver la luz que te haga encontrar el camino porque puede ser géminis que muchos de vosotros no quieres ver el camino que a lo mejor de repente existen energías que no te aportan nada existen personas que ya debes cerrar capítulo que debes pasar página pero sin embargo no quieres ver la luz cuánto tiempo vas a esperar géminis 50 años cuando cuando a lo mejor de repente estés en tus últimos alientos de vida y digas dios por favor no me lleves quiero vivir y que te va a decir dios te dio una oportunidad te dio una oportunidad de ser feliz en esta tierra pero solamente te has dedicado a sufrir no has valorado la oportunidad que te he dado entonces aprovéchalo mi querido géminis para vosotros que están mal de la salud porque siento que muchos de ustedes están mal de la salud géminis recuerda cariño que nuestro cuerpo también necesita descansar nuestro cuerpo también necesita descontaminarse muchas veces todas las enfermedades que nos llegan cariño uno es por la dieta también vale sé que no tiene que ver nada con el tarot la dieta supongamos de repente tú tienes una vida muy supongamos que el tiempo se te va y entonces tú comes lo que encuentras al paso estás contaminando a tu cuerpo porque comes hamburguesas porque comes de repente productos químicos elaborados etcétera etcétera porque no te das un tiempo de empezar a nutrir tu cuerpo con cosas que te da la naturaleza Richard es muy caro las cosas ecológicos la zanahoria la beterraga el jengibre el quillom los tomates los pepinos los limones no son tan caros cariño no son tan caros si te vas a un mercadillo y más si vives en un pueblo no es tan caro cariño otra cosa que no te guste porque aquí me están diciendo también que para muchos de vosotros las enfermedades está causado por todo lo que tú te metes por la boca productos elaborados el otro punto géminis porque no limpias tu energía no limpias tu aura ese rencor ese llanto el estar constantemente sufriendo llorando estás contaminando a tu cuerpo y si en estos momentos tú estás sano tú estás sana agradece a dios porque no vaya a ser que empieces a enfermar yo solamente te aconsejo vale cariño muy bien vamos a continuar vamos a ver entonces géminis deja de hacer el papel de presa tienes que hacer el papel de cazadora pero una cazadora un cazador de paz vamos a ver vamos a ver cariño que nos dice en el tarot tiene muchas preocupaciones lo que es en la parte económica te preocupa mucho que va a ser de tu futuro te preocupa mucho que va a ser de tu vejez de tu vejez cariño y tenemos aquí lo que es la carta del poder me están diciendo con lo poco que tú tienes géminis tú puedes hacer que el dinero crezca más y más supongamos géminis te voy a dar otro ejemplo porque estoy aquí para ayudarte supongamos tu problema es económico es muy fuerte y me dice richard solamente tengo un pequeño capital aunque tuviera solamente 10 soles que son creo 3 dólares no o 4 dólares aunque tuviera solamente esto mi querido géminis el ser humano es ingenioso el ser humano es ingenioso si hay algo que a mí me gusta de mi linda gente de perú porque yo soy de perú aunque vive en europa es que el peruano no se muere de hambre el peruano es muy ingenioso y eso es algo que tú tendrías que aprender sea de qué país que seas el peruano si ve pajas en la calle y ve un palo lo convierte en escoba y lo vende y lo vende cariño el peruano de repente si tiene de repente yo que sé cinco soles o diez soles compra un kilito de azúcar compra lo que es tinte vegetal un par de manzanas se va al campo y busca palos y empieza a vender manzanas con caramelos eso es algo que a mí me gusta de mi gente de perú vale porque el peruano no se muere de hambre el peruano se recurse a esa es la palabra se recurse a entonces si tú tienes problemas económicos estés en el país donde estás empieza a pensar empieza a visualizar qué es lo que tú sabes hacer porque algo debes saber hacer cariño no rucha no sé ni frir ni un huevo entonces vienes de familia rica porque no estudiaste en su momento pero bueno para todo hay solución yo a partir de los 10 años yo ya sabía cocinar si tú de repente tienes hijos en estos momentos y tú por no querer decir rica yo no quiero que pasen por lo que yo he pasado no quiero que yo que sufran por lo que yo he sufrido y tú desde ahora lo estás acostumbrando a tenerlo todo fácil posiblemente ese chico esa chica su vida va a ser difícil en el futuro y posiblemente a ti también te han hecho un daño de esta manera entonces géminis sólo como consejo empieza a ser autosuficiente seguro que sabes seguro que sabes cocinar porque no preparas aunque sea dos tres platitos de menú ofrece a tus vecinos mira tengo problemas económicos me podrías ayudar estoy vendiendo un plato típico de mi pueblo de mi país tengo problemas económicos estoy haciendo una rifa voy a voy a empezar a rifar yo que sé compras algo y empiezas a rifar empieza a vender cariño pero tienes que recursear te tienes que empezar a buscar alternativas richard no sé qué hacer son mis últimos son mis últimos cinco dólares no sé qué hacer te me vas a una tienda te me compras una bolsa de caramelos y empiezas a vender de puerta en puerta cariño el trabajo es digno no tienes por qué avergonzarte richard lo dices tú porque tú no pasa por esto cariño yo he vendido pescado jabones caramelos por la calle he limpiado baños he vendido sandías he vendido caramelo con dulce palomitas de maíz también cariño todo trabajo es digno en ese momento no te voy a negar que tuve vergüenza porque era joven cariño pero te juro que si lo si pudiera volver a hacerlo hago que no te dé vergüenza porque muchos de vosotros tienen el poder en sus manos porque te sale aquí la carta del poder pero en estos momentos te preocupa la parte económica entonces cariño puedes tener más ingresos a qué estás esperando deja de hacer papel de presa de víctima deja ya de hacer ese papel y encuentra tu poder me están diciendo encuentra tu poder deja de hacer papel de víctima con la persona que te gusta encuentra tu poder porque si tú géminis ahora lo vamos a relacionar lo que es en el amor para eso están hechas las lecturas bonus no solamente para alegrar alegrarte el día y decirte que está pensando en ti no cariño si no tendrás quito tu taroba mi querido géminis si tú siempre estás detrás de una persona rogando suplicando llorando esta persona puede tener sentimiento por ti pero como te ve tan poca cosa es de la palabra te ve tan poca cosa que simplemente no te va a dar tu lugar no te va a dar tu tu poder entonces géminis demuestra a ese grupo de personas de que tú vales mucho demuestra de que tú eres una persona importante tienes que hacerte valer cariño tienes que ser una persona también misteriosa sólo como consejo te doy pero si tú te arrastras constantemente en una persona sea hombre o mujer esta persona te ignora porque no tienes un valor supongamos cariño yo te pongo esta pirámide vale esta pirámide me ha costado cuánto me costó déjame hacer memoria 10 euros creo si no me equivoco y tú me dices richard no es una pirámide cualquiera te doy 50 céntimos sabes que te digo yo no guapa no guapo no te lo voy a vender vale no o 10 de 10 euros o 9 50 porque lo he usado para mí es importante inclusive te lo vendo te lo vendo a 20 euros porque para mí es importante esto para mí es importante y va a llegar una persona que le va a dar su valor un ejemplo géminis tú necesitas ayuda de ejemplos imagínate que esto es una escuelita cuando yo hago mis lecturas en los super chucks vale y hay personas que me dan donaciones que no quedan ancladas que vale 70 céntimos supongamos de dólar de soles yo no lo respondo y yo le digo las donaciones que no quedan ancladas yo no lo considero como donación lo considero como un regalo porque porque si yo no me doy mi valor nadie me lo va a dar nadie me lo va a dar tú crees mi querido géminis que si yo de repente estuviera aceptando migajas hubieran personas en mis super chucks que me dan de repente para una pregunta 50 dólares 100 dólares es porque yo me hago valer es porque yo me hago valer cariño y esto es lo que tú también tienes que hacer hacerte valer en cualquier aspecto de tu vida en el amor en el trabajo en tu vida en general es así una vez te cuento como experiencia para eso son las lecturas bonus relacional en cualquier aspecto amor dinero trabajo lo que tú quieras hubo una chica que me reclamó no voy a decir nombre me dijo hey te echo una donación para una pregunta y no me ha respondido te lo echo por paypal porque yo trabajo por paypal también entonces yo le dije mira lo siento mucho pero tu donación yo no lo voy a responder cómo puede ser si te hecho una donación tienes que responderme yo le dije no porque lo que tú me has dado a mí de donación para mí es una ofensa lo dije para mí es una ofensa para mí siento que tú te estás riendo de mí tú crees que yo te voy a responder por 30 céntimos de dólar no lo dije te voy a responder porque a mí porque yo quiero responderte no porque tú me obligues porque me está dando 30 céntimos y para mí 30 céntimos es una burla de mi trabajo y me dijo no yo te he dado 5 dólares lo tomé un pantallazo y se lo envié aquí están tus 30 céntimos me habrás enviado 50 céntimos y paypal se ha quedado lo suyo pero ha llegado a 30 céntimos y me dijo después perdona ha sido una equivocación me dijo yo creí que te había enviado 5 dólares no lo dije 30 céntimos y por eso no te respondí automáticamente esta persona me hizo el ingreso de 5 dólares y mira que yo no lo pedí y lo respondí su respuesta rápida porque es una respuesta rápida tú tienes que darte tu valor géminis qué está pasando contigo porque haces papel de víctima porque haces papel prácticamente de presa fácil dónde ha quedado esa persona con poder dónde ha quedado esa persona con carácter aquí tienes miedo a quedarte solo a quedarte sola nacimos solos y nos vamos a morir solos qué pasa que un hombre tiene que estar a tu lado una mujer tiene que estar a tu lado para que tú seas feliz tú tienes que dar amor a las personas que realmente se merecen no a cualquier tontería muy bien vamos a continuar cariño espero que te ayude las lecturas bonus son especiales son para mí son especiales aunque tú de repente te estés esperando diciendo richard me va a escribir pepe lucho me va a escribir maría cariño por dios vamos a ver vamos a ver respuesta en el tarot egipcio cariño te he dado una lavada de cabeza para que reacciones ya o te voy a enviar un chancletazo vamos a ver respuesta cariño respuesta vamos a ver vamos a ver tienen que darse su valor si vosotros no se dan su valor no van a llegar nada cariño a nada en ningún aspecto de su vida ni trabajo ni amor ni negocio ni nada date tu valor hasta en el trabajo oye te contrato pero por medio sueldo pero vas a trabajar igual si tú todavía te puedes respaldar de un dinero no lo aceptes te soy sincero pero si tú me dices richard no tengo nada vale acéptalo trabajas ese mesecito y luego te me vas te me vas porque tú no te mereces migajas simplemente para salir del paso muy bien opción 1 opción 2 y opción 3 7 segundos ahora listo para que os han elegido la opción 1 la carta de la justicia es un sí puede ser que estás lidiando con un libra para aquellos que han elegido la opción 2 la carta del mago es un sí puede ser que estás lidiando con un aries para aquellos que han elegido la opción 3 la carta del papa es un sí puede ser que estás lidiando con otro aries también todas las respuestas han sido sí mi querido géminis no siempre voy a estar yo para aconsejarte cariño tienes que empezar a encontrar tu poder cariño vale mi canal está hecho para eso mi canal no está para que tú continúes en tu bucle simplemente mi canal está hecho para que tú seas feliz ese es mi propósito de vida que tengo yo vale entonces despabila ya guapa guapo reacciona ya muy bien vamos a ver si no te vas a ganar un chancletazo vamos a ver qué nos dice a ver cariño qué nos dice solteros y solteras solteros y solteras solteros y solteras vamos a ver qué nos dice solteros y solteras a ver cariño tenemos aquí lo que es la carta del dos de bastos existe una persona en la distancia que te está observando existe alguien que te vigila a través de las redes sociales siempre está pendiente de ti y tenemos aquí lo que es la carta también del seis de espadas posiblemente esta persona no es feliz en una relación en una historia en el país donde está quiere venir contigo fíjate en esta carta géminis te acuerdas que te había dicho que tú estabas remando y no veía lo que es la luz mira está representado con esta carta estas montañas que tú ves aquí estas rocas recuerda que cuando tú tienes un sueño y tú ves rocas nos hablan de la presencia divina nos hablan de dios nos hablan del universo de la virgen también son seres de luz que te están acompañando cuando tú sueñas rocas cuando tú sueñas de repente una montaña y la roca se cae posiblemente dios no está de acuerdo en algo o te quiere advertir de algo vale vamos a continuar cariño me dice veo que esta persona que está lo que es en la distancia puede ser que sea una persona que está trabajando lo que es en otro país en otro pueblo en otra ciudad veo que esta persona quiere dejar todo pero quiere estar a tu lado también con un capital cuando digo con un capital tener de repente un trabajo un negocio una empresa veo que a lo mejor de repente muchos de vosotros están teniendo contacto con una persona en la distancia como amigos o como amigas también vale entonces esta persona tiene sentimiento por ustedes pero esta persona me dice todavía necesito tener una estabilidad económica para poder estar al lado de géminis o tú de repente me dices cariño yo necesito tener lo que es una estabilidad económica para hacer un viaje pero todo esto está vinculado con viajes viajes entonces nos hablan de amores a distancia me están diciendo tiempo al tiempo muy pronto va a haber claridad entre vosotros dos y muy pronto van a tener una unión como dios manda si la relación vale la pena porque si no vale la pena cariño simplemente descártalo ves me hablan de oportunidades muy pronto amores a distancia si tú estás solo y estás sola mi querido géminis hay una persona en la distancia que quiere estar a tu lado pero necesita tener lo que es una estabilidad económica el oráculo muy bien hay mira cariño mira lo que te sale aquí mira vamos a hacer muchos de vosotros mi querido géminis me hablan de un viaje vale me hablan de un viaje el oráculo también lo que te dice géminis ten mucho cuidado con los viajes vale porque me ha salido el carro volteado no quiero que te sugestiones simplemente ten cuidado nada más me ha salido el carro volteado ten cuidado con los viajes me está diciendo el oráculo el otro punto mi querido géminis siento que para muchos de vosotros va a llegar la oportunidad de ser padres también porque tengo aquí lo que es un cisne con su cría para muchos de vosotros también posiblemente cariño si tú me dices richard veo como como que estás metido algo relacionado con el deporte o a lo mejor de repente tú estás conociendo una persona que está vinculado algo con el deporte vale son personas a lo mejor que son famosos inclusive porque la fama está aquí y me dicen que practican algún tipo de deporte o su trabajo está vinculado tenemos aquí lo que es un ángel y la llave mira es muy importante me dicen recupera tu poder tú tienes tú tienes prácticamente el control lo que es en tus manos te acuerdas que había una carta que tú estabas vestida de negro seas hombre o mujer y la cual ese vestido era hermoso pero te había dicho lamentablemente no resaltas porque todo es oscuridad esa mujer o ese hombre tenía una llave y aquí sale la llave el oráculo me está diciendo hay un ángel hay un ser de luz que te va a dar la oportunidad de ser feliz o te va a dar la oportunidad de avanzar entonces automáticamente vas a ir corriendo a ese santo que tú quieres pide con fe pero dale una ofrenda vale dale una ofrenda yo que sé una velita un regalo algo para que vea de que tú estás estás entregado entregada lo que es al 100% este es el mensaje que me dice el oráculo cariño lo más relevante de esto yo lo voy a sacar aparte del mensaje de dios que quiere que tú pidas ten cuidado con los viajes al menos cuando tú veas esta lectura vale es es algo que tengo que decirte nada más no puedo dar más información cariño porque no quiero que te sugestiones es esto muy bien vamos a continuar vamos a ver qué nos dicen qué nos dicen las características a ver mi querido géminis que se me va el tiempo vamos a ver géminis géminis las características tenemos la carta del ocho de copas existe una persona de elemento agua o puede ser de cualquier otro elemento como que vosotros en estos momentos no se hablan veo que esta persona se ha alejado por la familia o por su entorno si tiene pareja posiblemente no te habla por la pareja puede ser una persona con textura normal está muy bronceado muy bronceada o es trigueño trigueña veo el sol al final en este momento no quiere escuchar en estos momentos está ciego pero sin embargo luego se va a dar cuenta de su error la carta del juicio siento un virgo no sé por qué me llega un virgo me dice muchos de vosotros posiblemente está lidiando con un piscis o cualquier otro signo hay una persona que quiere recuperarte muchos de ustedes cariño posiblemente también han tenido un sueño como que la palabra creo que es desplazamiento no como que tú sueñas que tu alma tu energía se sale de tu cuerpo no sé si te ha pasado me dicen siento las energías me están diciendo siento que tú estás buscando de repente una verdad quieres descubrir algo por eso que tienes ese sueño y posiblemente lo vas a descubrir la carta del siete de espada sí siento que tu energía te está advirtiendo de un suceso posiblemente vas a tener algún tipo de traición o alguien te va a traicionar o te va a llegar algún tipo de información de chisme muchos de vosotros también esta noticia o este mensaje puede ser que llegue de alguien de elemento aire no lo veo si es hombre o mujer porque está con capucha pero vive en un lugar donde hay muchos rascacielos es una ciudad vamos a continuar la carta de los amantes que es tu signo también entonces mi querido géminis a mí lo que me dice que tú tienes que recuperar tu poder estás rodeado y rodeada de personas que aunque se muestran de repente con una careta buena o bueno lo único que hacen es aprovecharse de ustedes entonces ya tienes la respuesta mi querido géminis recupera tu poder deja de estar siempre siendo casado o casada de ser presa de ser presa quiero verte como si tú fueras un león o una leona ya no quiero verte cariño como la víctima no quiero que recuperes tu poder bendiciones cariño te me cuidas gracias hasta la vista gracias por tu apoyo